5 mario bros.exe captados en cámara sé que muchos de ustedes de seguro conocen muy bien el famoso juego de mario bros este juego nos cuenta las grandiosas aventuras que tienen dos hermanos así es estoy hablando de los icónicos personajes de mario y luigi que en esta ocasión su misión es rescatar a la princesa peach del peligroso reino de los champiñones que fue secuestrada por el rey del mismo reino los hermanos tendrán que pasar por ocho mundos muy peligrosos derrotando a cada uno de los monstruos de cada castillo es por eso que hoy veremos 5 mario bros.exe captados y vistos en la vida real número 1 en esta ocasión tenemos un vídeo que nos sorprendió mucho al verlo pues un sujeto nos cuenta que hace un tiempo atrás compró un muñeco de mario para que sus cachorros pudieran jugar con él luego de que estos hayan jugado tanto con el muñeco este se rompió así que decidió tirarlo a la basura pero la sorpresa llegaría después pues vemos como la cámara que dejó grabando y las de su casa pudieron captar justo el momento en el que vemos como este personaje se levanta como si nada de la basura y hasta lo vemos caminando de un lugar a otro podemos ver como después de ser perseguido por los perros que rápidamente se dieron cuenta de este suceso este personaje termina chocando contra la cámara que había grabado todo muchas personas afirmaron que se trataría de mario en la vida real pero como siempre algunas personas dijeron que todo era un montaje ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Número 2 Ahora tenemos a estos dos mejores amigos que después de jugar el divertido juego de Mario Bros se preguntaron si este personaje podría existir en la vida real por lo que nuestros amigos salieron en su busca sin antes llevar consigo a un muñeco de Josie que como sabemos este personaje es muy importante para Mario es así como nuestros amigos empiezan a buscar pero sin mucho éxito es entonces cuando ambos deciden utilizar a Josie como trampa para así poder grabar a Mario pero después de unos minutos vemos como nuestros amigos se quedan dormidos profundamente y justo en ese momento es cuando vemos como una aterradora sombra aparece al lado de Josie y hace un fuerte ruido tanto como para que nuestros amigos se levantaran muy asustados dijeron haber visto a Mario pero cuando estos dejaron la cámara para poder buscarlo la sombra del mismísimo Mario aparece en el lente de la cámara los chicos al darse cuenta se levantan muy asustados y sorprendidos Mario just kind of drives he just hops out of me he just goes ROOPER YOSHI what do you think Yoshi I don't know Yoshi but honestly I feel like it almost looks like a garden you think they're growing mushrooms here maybe Mario's mushroom picking somewhere here Mario Mario I don't know okay listen let's go sit down somewhere so we can face someone but we need to find a good spot we want Mario guys we want Mario to come and jump on him okay hey look at him here and hopefully if Mario comes if Mario comes we can snatch him alright oh that's a good idea yeah yeah oh yeah he knows how you can't catch Mario dude it was right here somewhere it was right here oh 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 he's right there oh we're right there right after him go 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 look at the camera go 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 número 3 ahora tenemos a este sujeto el cual nos dice que un día mientras caminaba por los alrededores de su casa pudo ver a alguien el cual era muy pero muy parecido a Mario del famoso juego Mario Bros es así como este sujeto empieza a buscarlo con su dron pasaron muchas horas pero no encontraba a dicho personaje así que decide buscar por última vez y es ahí cuando vemos como en una cancha de fútbol aparece un terrorífico personaje el cual sería Mario en la vida real el sujeto muy sorprendido quiere acercarse pero Mario no se lo permite saltando muy alto y cortando la señal del dron welcome back to another freaking drone video everybody it is the spring time that means all this world can fly his freaking drone this is where we saw sonic exe last time if you guys haven't watched that video i encourage you to go watch it right now i was flying my drone ok lets go this way maybe he jumped off of the roof yo wait is that Mario right there? yo he's just standing there what the freak why is he just standing there? wait is he staring at the... wow! oh! yo! número 4 ahora tenemos al mismo sujeto del anterior video que después de lo sucedido con el dron anterior este decide ir otra vez en busca de Mario y es así como este con otro dron empieza a buscar esta vez por toda la ciudad pasaron solo minutos y podemos ver como en el techo de una empresa aparece como arte de magia la princesa Peach junto a Mario dándose unos cuantos besotes pero estos al darse cuenta de la cámara desaparecen sin dejar rastro dejando a nuestro amigo muy confundido pero a la vez muy asustado por todo lo que pasó here this is so cool this is so cool yeah there's Princess Peach she's just standing there why is he standing there? that's weird yo, is that Mario? he's like coming up to her wait a minute are they? are they kissing? guys they're kissing oh my god I can't believe they're kissing yo, I think they saw me yo, they just ran away yo, they just kissed on top of the roof and they ran away where'd they go? número 5 por último tenemos el video de un tipo el cual se encontraba de compras en un centro comercial de Perú cuando grabó un hecho bastante sorprendente pues no solo pudo ver a Mario sino que este tenía un pequeño conflicto con el mismísimo Sonic podemos ver como estos dos empiezan a enfrentarse dejando a los transeúntes muy sorprendidos y como siempre no faltaron las personas que empezaron a sacar teorías conspirativas en contra de estos dos personajes al final sea verdad o mentira tú tienes la última palabra suerte claro ay 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 ann ahora estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos Nos vemos en la próxima.